Este viernes se realizó la donación de útiles escolares por parte del Cruz de Leones de Pérez Celedón a familias de escasos recursos económicos. La organización recibió unas 80 solicitudes de diferentes familias y tras un análisis tomaron la decisión de colaborar con 145 estudiantes, tanto de escuelas como de colegios de diferentes comunidades, quienes recibirán un paquete de útiles. Esas familias beneficiadas no tienen ningún otro tipo de ayuda. Cada año es más la cantidad de gente que podemos beneficiar. Este año, gracias a la colaboración de los comerciantes, logramos una buena recaudación con las alcancías que pusimos en noviembre y diciembre. Y estamos beneficiando a 60 familias con aproximadamente 90 estudiantes de escuela y 80 de colegio. Entonces, ya estamos muy contentos porque la comunidad respondió y pudimos llevar a cabo esta ayudita, aunque sea una pequeña ayuda, pero viene a beneficiar a una buena cantidad de estudiantes que esperamos que sepan, sacarle provecho. Para este proyecto, el club contó con el apoyo del comercio y de la población que se unió mediante alcancías. Sí, hay personas que requieren de nuestro apoyo. Eso lo tenemos muy presente nosotros y tratamos de darles la ayudita porque sí, me han estado llamando incluso hoy madres de familia que no cuentan aún con los cuadernos ni uniformes para que el próximo martes sus hijos puedan ir a la escuela y es bastante difícil para nosotros poder cubrir todas las necesidades, pero una ayudita que se les dé es bienvenida para todos, yo creo. Las familias beneficiadas están muy agradecidas. Muy agradecidas, bastante, no cabe la menor duda. Es algo muy importante, muy especial, un gesto de mucho amor, de mucha caridad para los seres pobres como nosotros. ¿Cuántos hijos? No, son nietos. Tengo dos, una que va para el colegio, quinto. ¿Contenta, está contenta, sí? ¿Emocionada? Emocionada. Y otro para primer grado de colegio. Muy agradecido porque a veces uno es de bajos recursos, yo soy pensionado y a veces no le alcanza a uno la pensión para otros gastos. Entonces yo solicité esta ayuda aquí para los cuadernitos del colegio, que son dos de colegio. Eso le agradezco mucho, al Club de Leones también, que beneficia a mucha gente. Se lo agradezco a todos. Me enteré por una hermana mía, fue la que me comentó, ¿verdad? La ayuda que brinda el Club de Leones a los niños de escasos recursos. Entonces yo traje la carta y me aprobaron la ayuda. Más que todo agradecerles a ellos, me siento muy contenta y satisfecha, ¿verdad? Por la ayuda que me brindaron y agradecerles y ojalá que Dios los siga bendiciendo para que sigan ayudando a más familias. En el Club de Leones esperan seguir colaborando.